¡Saludos! Prueba de grabación a 1080-30 fotogramas con el Xiaomi Mi 9T o también conocido como Redmi K20. Me imagino que estará activada la estabilización. Veo bastante bien estabilizada la imagen. Podemos parar, pausar y tomar fotografía. Y comentaros que en mi Instagram y en mi Flickr me podéis buscar como arroba geekstelevisión y podéis ver fotografías tomadas con este smartphone y sobre todo en Flickr con mayor resolución. Hacemos paneo. Veo que hay un poco de resalentización pero la imagen la veo bastante bien estabilizada. Voy a pasar a hacer prueba de autoenfoque. Vamos a utilizar las llaves, como siempre. Vale. Le cuesta un poco, parece ser. Vamos a intentar ir ahí al sol, donde poder enfocar con más luz. Vamos a tratar de enfocar aquí donde hay más sol. A ver si el enfoque es mejor. Vamos a intentar enfocar. Vale. Estoy viendo que el enfoque, si no hay bastante luz, le cuesta un poquitín. Vamos a meternos por aquí. Vamos a probar. Vamos a ver. Ahora sí que lo hace bastante bien. Vamos a meternos un poco más por aquí aún. Y así sí. Vale. Bastante bien. Vamos a pausar. Y ahora vamos a hacer prueba de zoom. Pues nos fijamos, como siempre, en las placas solares. Y hacemos pinzamiento. Vamos pinzando. Y nos da un zoom por 6. Esto es lo máximo que nos permitiría. De acuerdo. Volvemos hacia atrás. Y bueno, creo que puede valer. Vamos a caminar un poco más. Yo lo veo bastante bien estabilizado en la pantalla. Y vamos a hacer prueba con la cámara delantera. Vamos a girar un poco más. Y cambiamos de cámara. Prueba de grabación con la cámara delantera. Nos va a ver la cámara periscópica. Está aquí. Vamos a caminar un poco. Vamos a meternos aquí a ver cómo domina el balance de blancos. Con mucha sol, con mucha... Bastante... Quema un poco la imagen parece ser, ¿no? Ahora un poco mejor. La aclara un poco mejor. Vamos a caminar un poquitín. No sé si habrá estabilización. Solo permite grabar a 1080 a 30. Y no creo que haya autoenfoqueo. Está todo a foco. Sí. Y no sé si habrá zoom. Vamos a probarlo. Vamos a hacer zoom. No permite hacer zoom. Y bueno, tengo la cámara periscópica. No sé si por la noche igual hace también algún tipo de flash. Lo probaremos también. Y bueno, no creo que puede valer. ¿De acuerdo? Vamos a grabar a 1080 a 60 a ver qué tal se defiende. Grabación a 1080 a 60 con el Xiaomi Mi 9T o conocido también como Rétmica 20 en algunos países. No sé si habrá estabilización. Vamos a panear un poco. Vamos a caminar un poquitín. Y podemos grabar, pausar la grabación y tomar fotografía. Me sale que se puede activar y desactivar la estabilización con esta resolución, pero no sé en pantalla cómo se verá. Vamos a panear un poco más. Y vamos a hacer pausa. Vamos a hacer prueba de estabilización. Prueba de autoenfoque, quiero decir. Y estoy viendo que le cuesta. Le cuesta bastante. Vamos a intentar ahí donde hay más sol. Vamos a intentar aquí. Y vemos que bastante mal. Vamos a ir donde hay más luz. A ver si con más luz consigue autoenfocar mejor. Vamos a caminar un poco más por aquí. ¿Qué pasó? ¿Veis la estabilización? Y lo que es el autoenfoque. Ahora sí. Tengo que acercar muchísimo el objeto. Ahora bastante bien. Volvemos a donde no hay casi sol. Nos ponemos a la sombra. Acercamos el objeto. Y ahora... Pero le cuesta un poco a 60 fotogramas. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer ahora prueba de zoom. Nos fijamos como siempre en las placas solares. Ya empezamos a hacer pinzamiento. Hacemos pinzamiento. Más pinzamiento. Y nos permite un zoom de por 6. Esto es lo máximo que nos permitiría. No sé cómo se verá la estabilización. Ya me lo comentáis. Y bueno, y creo que puede valer. Bueno, pues como siempre, si te ha gustado, no olvidéis darle me gusta. Suscribirte al canal. Cuando lo hagas activar la campanita. Y si lo compartes con tus amigos y redes sociales, me harás un gran favor. ¿De acuerdo? Paneamos. Y un saludo.